...ese documento, otra vez se vuelve a revisar la pista y no se entrega la licencia autorizada por el autorizado. Pero ya no tiene que ver. Bueno, la limpieza final debe de ser este jueves. Entonces, entregaremos nosotros el documento el domingo, que haremos una práctica general en el autónomo, que haremos una práctica general de oficiales de pista privada, donde los oficiales de pista armadamente tienen que hacer el ensayo. Y una vez esto, ya se entrega el oficial de México, para que el lunes en la mañana estemos a tener la licencia. Hola, muy buenas tardes. Se menciona que la primera fecha no va a ser puntuable. De ser así, ¿por qué se tomó esta decisión? No es por decisiones. Esto es un evento gigantesco, en el que operamos solamente Fórmula 1 como FIA, que haremos solamente Fórmula 1 como FIA, para que después iniciemos con Fórmula 4 en el campeonato. Pero queremos que Fórmula 4 sea el gran show, la gran presentación, el gran evento después de la Fórmula 1, desde luego, que se presente por primera vez en el mundo, dentro del Patrimonio Mundial de la Fórmula 1. Nosotros no lo chingamos al principio del Patrimonio, sino el gran evento de Fórmula 1. Muy buenos días, buenos días a todos. Flavio, en especial, estos 250 mil pesos que mencionaste tú, comprenden para toda la temporada, es decir, ¿a qué otros gastos van a tener que hacer los pilotos, los equipos, los ingenieros? O ya está todo eso contemplado. Y abundando en esta pregunta, ¿los ingenieros para un carro serán los mismos para todos? Porque cada equipo tendrá, los ingenieros y mecánicos. Gracias. Bueno, solamente para aclarar, son 150 mil dólares, no son dos fechas. Con eso tiene que durar para la temporada, con todos los gastos que explica en realizar las ocho fechas. Y cada equipo tiene la libertad de poder tener su propio ingenieros. Se van a capacitar y se les da la capacitación, tanto en el tema de motores como en el tema de aerodinámica, pero cada equipo es el responsable y tiene derecho a tener su propio ingeniero. Además de que los equipos tienen su propio ingeniero, nosotros tenemos un grupo de gente en nuestra fábrica que va a estar asistiendo a todos los equipos para darles todos los tips. Yo tengo un ingeniero y un grupo de gente que cuando hacemos varias pruebas, que sabemos cómo funciona el coche, cómo se agarra mejor, qué barra o qué resuelve requiere. Entonces no va a haber secretos. Si vemos que vemos algún auto que vaya un poco lejano a los demás, lo vamos a ir a asistir para que el piloto y el equipo salga de dudas y pueda estar lo más recalbido y lo más pegado a los demás coches. Aquí no vamos a dejar los equipos solos, el que no tenga dinero o no tenga un buen ingeniero, lo que sea, se quede detrás. Entonces vamos a apoyar a todos los equipos con nuestros propios buenos ingenieros. Ahorita van a llegar los ingenieros de Francia, tanto los motores y los chasis. Y junto con los que ya están aquí en México, nos vamos a ayudar para que todo el mundo no tenga la menor duda de qué es lo que tiene que hacer con el coche. Los coches son los más pegados y los más padres posible. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran? Yo solamente, para poder cerrar, quisiera agradecerle, obviamente a TN, a Televisa, la oportunidad que nos están dando para poder hacer esta alianza. Creemos que va a ser una alianza muy importante para la difusión y la promoción del campeonato. Y agradecerle a Norton Gravalos, director general de Fidel, que no está aquí con nosotros hoy, a Andrés Martínez de Interjet, el apoyo que nos han brindado desde un principio incondicional para que esta categoría arranque de una manera muy, muy importante. este es solamente un comentario y quería darles las gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al público. Sí, nada más agradecer su presencia y reiterar nuestro agradecimiento a los señores Aver, Juan de Domínguez, que es un comentario, muchas gracias a ustedes. Claro que sí, muchas gracias a todos por su tiempo. Esperemos contar con su apoyo, gracias al podio, felicidades por este maravilloso esfuerzo. Y bueno, señores, la Fórmula 4 ya está en México y la podrán disfrutar por Univisión TN. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. 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 Los pilotos mexicanos ahora pueden jugar la vista rumbo a la Fórmula 1 en una categoría internacional que les espera que en el mejor nivel competitivo y que les espera con los mismos autos que ya corren en Europa y Asia A este lado Mario Al centro los tres por favor Acá a su izquierda de favor ¿Quién paga la inserción de TN? ¿Tú paga la inserción? ¿Quién paga la inserción de TN? Debemos recordar que antes de Mercedes fuera Ferrari, antes de Ferrari fue McLaren y siempre hay un desarrollo que encuentra cualquier equipo, cualquier ingeniero piensa más que el otro pues eso es una guerra ¿no? Estamos en una competencia y en esta competencia el que desarrolla el mejor es el que gana y eso es lo que se necesita, que los ingenieros tengan la calidad para desarrollar, pero cambios extraordinarios no lo tenemos todavía, esto hasta diciembre que tenemos la Junta del Consejo Mundial y que estamos dentro de todas las organizaciones ¿Señor de la Fórmula 4 no le preocupa ser telonero de votar? ¿Todos los ojos del mundo van a estar ahí? ¿Está todo controlado? Claro que lo tenemos todo controlado, debe usted recordar que Hondai tiene más de 25 años de estar dentro del ámbito mundial y que conocemos perfectamente bien todo el desarrollo del Fórmula 4 participé personalmente con el señor Clark para desarrollar este automóvil primero fui a revisar todas las fábricas de la Universidad realmente susceptibles de poder tener el Fórmula 4 el presidente Clark mandó toda la ingeniería que tenía en la Universidad y logramos esta Fórmula y ahora ahí tienen ustedes en frente el automóvil 1-100 entonces si tenemos 100 automóviles de Fórmula, los que sabemos de Fórmula que construir 100 automóviles no es fácil entonces ahora tenemos una tecnología avanzada y estamos seguros de lo que estamos haciendo ¿Cuál es la opinión de Bernie Eccleston acerca de la siguiente gran pregunta? Bueno, Bernie Eccleston yo creo que es la persona más feliz que hay aparte de su servidor que hay en la actualidad de todos los demás, por ejemplo el señor Todd, él participó algunas veces en el campeonato mundial de resistencia al vino o a la Peugeot, pero no vino en Fórmula 1, pero el señor Todd sí estaba y muchos de los que vienen estaban muchos de los pilotos que participaron, regozaron de la gran e increíble armonía con la que trabaja México para realizar una Fórmula 1-100 ¿Tendremos la presencia de los ministros? Sí, desde luego que estará aquí el señor Bernie Eccleston, Jan Todd, Graham Stoker, todas las personalidades que manejan el gobierno mundial estarán aquí presentes para acompañarlos a que el señor Soberón sí le tengan un éxito, porque queremos que ellos triunfen ¿Además de la entrega de la licencia o de esta visa, ya es unos días antes de que empiecen la licencia? Sí, siempre se da, ya después de que entregaron, primero se hace una entrega previa 90 días antes después se da a los 45 días, se va vigilando para ver si realmente se va a realizar ya cuando llegamos al día 30, que es que se realizó o no, entonces teníamos la seguridad de que iba perfectamente bien ya terminaron y ahora es momento nada más de detallar, y los mexicanos somos especialistas El último día de hoy, el día de hoy todavía es posible ver trabajadores al interior y al exterior claro, claro, estamos trabajando, si no se trata de sacarnos, si no se trata de detendernos para que todos los detalles en una ciudad deportiva del tamaño que es nuestra ciudad deportiva, yo creo que como autódromo se llama el autódromo más grande en cuanto a superficie se requiere pues para mantener la ciudad deportiva con todos sus accesos, con todo lo que necesita para que todo el público esté sentado ordenadamente realmente, realmente del gran evento, se van a quedar ahí, y nada más imagínense que para oficiales de pista tenemos más de 700 ya imagínense la gente que se necesita para conformar todo el espectáculo, vamos a rebasar seguramente, seguramente rebasaremos los índices seguramente ¿Después de Fórmula 1 que más categorías ya confirmó que vienen a México para el 2016? La Fórmula 1 Vintage es la que viene, nada más habrá dos No, Marfero, de calendarios además de Fórmula 1 en el 2016, la Fórmula Eléctrica Ah, sí, sí, tenemos la Fórmula Eléctrica, tenemos el Campeonato Mundial de Resistencia y tenemos el Campeonato Mundial de Grades ¿Sí se confirma febrero para la fecha de México de la Fórmula Eléctrica? Estamos en diciembre, confirmamos fecha, pero de que va a haber Fórmula Eléctrica va a haber, de que va a haber Campeonato Mundial de Resistencia va a haber El señor Rodrón ha hecho el esfuerzo, el gobierno de la Ciudad de México ha hecho el esfuerzo y el gobierno federal Los esfuerzos son tres grupos que junto con el DAI estamos provocando que venga todo a México para que México tenga los eventos más importantes que hay en el mundo en nuestra provincia Esas tres en el autódromo, ¿verdad? Ese sí, tú le puedes decir, ellos sabrán ¿Una resistencia y que no se sea luego en Puebla? No, no, en Puebla, la capacidad que tenemos es para enseñar Sobre la lista oficial de pilotos, ¿de dónde se va a dar a conocer oficialmente? Eh, la próxima semana ¿Pero en qué sitio, perdón? Les llamamos ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias